En el sistema mostrado nos dan como dato la tensión en la cuerda, la cual tiene un valor de 10 N y nos piden hallar el módulo de la reacción en la articulación. Para ello vamos a empezar tomando el centro de la articulación como el centro de momentos y vamos a hallar el torque de cada una de estas fuerzas. Para ello trazamos una perpendicular y como por dato nos dicen que esta longitud vale 4 metros y que estos dos ángulos son iguales a 30, de ahí podemos deducir que la longitud de la barra debería ser también 4 metros, porque este triángulo es un triángulo isósceles. Si la longitud de la barra es igual a 4 metros, esta perpendicular trazada desde el centro de momentos sería igual al valor de la mitad de la longitud de la barra, porque el seno de 30 es igual a 1 medio, por lo tanto esta longitud mide 2 metros. Ya tenemos la fuerza actuando respecto a este punto y la distancia perpendicular de dicha fuerza. Análogamente para hallar el torque de la fuerza de gravedad que actúa sobre la barra, si nosotros decimos que la longitud de toda la barra era 4, implica que esta longitud de aquí vale 2 metros. Y como estos dos ángulos son iguales a 30 grados, el ángulo que tenemos aquí debería ser igual a 60 y como esto es 90, esto también vale 30 grados. Por lo tanto en este triángulo rectángulo, que es un triángulo notable, podemos hallar esta longitud de aquí que es igual a 1 metro. Entonces ya tenemos la fuerza y la distancia de cada una de estas fuerzas respecto al centro de momentos. Entonces decimos que el torque generado por la tensión de la cuerda en esta zona debería ser igual al torque generado por la fuerza de gravedad respecto al centro de momentos. Entonces debemos igualar la fuerza por distancia de cada una de ellas. Tenemos para la cuerda que la fuerza por distancia es igual a 10 por 2 y este torque debería ser igual al torque de la fuerza de gravedad. Si consideramos que la barra tiene una masa igual a M, el valor de la fuerza de gravedad sería igual a 10 veces M multiplicado por la distancia que es igual a 1. Y aquí deducimos que la masa de la barra es igual a 2 kilogramos. Ahora teníamos actuando sobre la barra la tensión que vale igual a 10 newtons. La fuerza de gravedad dirigida hacia abajo que en este caso sería igual a 20 newtons ya que la masa de la barra ya hemos querido igual a 2. Por lo tanto, este vector de color blanco sería igual a la fuerza de reacción y nos piden hallar el módulo de esta fuerza. Ahora lo que podemos hacer es trazar una línea horizontal aquí de manera que el ángulo que forma esta fuerza de tensión con la horizontal es igual a 30 grados. Por lo tanto, esta longitud vertical de aquí valdría 5 y esta longitud de acá valdría 5 veces la raíz de 3. Y como esta longitud debería ser igual a esta ya que estas dos rectas son paralelas la longitud de aquí es igual a 5 raíz de 3. Análogamente, ya que este vector y esta recta también son paralelas y estas dos también, esta longitud de aquí sería igual a 20. Entonces, de aquí podemos notar que siendo esta la fuerza de reacción tenemos tanto su componente horizontal como su componente vertical. Por lo tanto, podemos hallar el módulo de la reacción simplemente usando el teorema de Pitágoras. Entonces, tendríamos 5 raíz de 3 elevado al cuadrado más 25 al cuadrado y la raíz de todo ello sería igual al módulo de la reacción. Haciendo los cálculos encontramos que el módulo de la reacción es igual a 10 veces la raíz de 7. En el siguiente problema nos dicen que la barra se encuentra en equilibrio y a este punto lo identifican como el punto A esta esquina sería el punto B y la posición de la polea sería el punto C nos dicen que este siendo el bloque 1 tiene una masa de 5,6 kg por lo tanto, la fuerza de gravedad dirigida hacia abajo tiene una magnitud de 56 N Como este bloque se encuentra en equilibrio la fuerza de gravedad debe ser compensada por la tensión que ejerce sobre este bloque por lo tanto, la tensión en esta cuerda también sería numéricamente igual a 56 N dado que esta es la misma cuerda aquí se ejerce una tensión de 56 N Análogamente, para el otro bloque nos dicen que posee una masa de 10 kg por lo tanto, la fuerza dirigida hacia abajo sería igual a 100 N y la tensión evita que el bloque caiga por lo tanto, esta tensión aquí también tendría un valor de 100 N y nos piden hallar el valor del ángulo θ como dato nos dicen que la longitud AB debería ser igual a la longitud AC por lo tanto, este es un triángulo isósceles y al ser un triángulo isósceles al nosotros trazar la altura esta altura es mediana y también es perpendicular al lado opuesto es decir, si nosotros trazamos la perpendicular nos quedaría de esta manera entonces, para tomar momentos respecto al punto A tenemos el valor de la fuerza y la distancia perpendicular de la fuerza hacia el centro de momentos como dijimos inicialmente que este era un triángulo isósceles la altura también actúa como una bisectriz de este ángulo dado que esa es una propiedad de los triángulos isósceles por lo tanto, este ángulo de aquí sería igual al valor de θ medios y si consideramos que la barra tiene una longitud L esta distancia sería igual mirando este triángulo rectángulo a un valor de L multiplicado por el coseno del ángulo lo que hemos hecho aquí hemos analizado este triángulo rectángulo donde esta longitud sería igual al valor de la hipotenusa multiplicada por el ángulo que tenemos aquí que es θ medios análogamente para la fuerza que se ejerce en el punto B tenemos la fuerza y lo que nos faltaría sería la distancia perpendicular de esta fuerza hacia el centro de momentos note que estas dos líneas son verticales por lo tanto tenemos dos rectas paralelas y una secante si este valor es un ángulo θ eso implica que el ángulo que tenemos aquí también debería ser θ ya que hemos usado esta propiedad de aquí estos dos ángulos deberían ser iguales por lo tanto la distancia perpendicular de la fuerza respecto al centro de momentos A sería igual al valor de L multiplicado por el seno de θ ya que hemos usado la resolución de triángulos en este triángulo rectángulo que estoy señalando aquí entonces como por datos nos dicen que esta barra se encuentra en equilibrio lo que tenemos que hacer ahora es utilizando como centro de momentos el punto A igualar los torques que ejercen cada una de estas fuerzas sobre la barra de longitud L y masa despreciable entonces tenemos que el torque que ejerce esta fuerza sería igual a su módulo que es 56 multiplicado por su distancia perpendicular que es igual a L coseno de θ medios y este torque debería ser igual al torque ejercido por la fuerza de 100 newtons aplicado en el punto B respecto al centro de momentos A sería igual a la fuerza que vale 100 multiplicada por la distancia perpendicular al centro de momentos que es igual a L por el seno de θ y aquí podemos cancelar el valor de la longitud y tenemos que 0.56 es igual al seno de θ dividido entre el coseno de θ medios ahora podemos utilizar la propiedad de arcos dobles en la que nos dice que el seno de θ es igual a 2 veces el seno de θ medios multiplicado por el coseno de θ medios y todo esto dividido entre coseno de θ medios entonces esta magnitud se va con esta y teniendo de esta manera que el seno de θ sería igual a 0.56 sobre 2 expresado como fracción sería igual a 7 sobre 25 por lo tanto deducimos que el valor de θ debería ser igual 16.26 grados y multiplicado por 2 nos queda que el valor de θ sería igual a aproximadamente 32.52